Si eres de los que me sigue habitualmente por el canal de YouTube o por el blog, sabrás que yo normalmente no comento, no hago reseñas de cine español. Es una frase además que he repetido en los últimos dos o tres meses un par de veces, pero es que es cierto, es cierto. Tuve un top de cine español, acabé bastante harto de cine español y ahora durante el 2024 he retomado un poquito, creo que he visto unas 5 o 6 películas, creo, que para mí 5 o 6 películas de cine español en un año es bastante y el año aún no ha concluido. Y con las que he visto, la verdad es que no las he puesto muy a parir, no he tirado cohetes en la plaza del pueblo, a mí es verdad, con lo que he visto y con lo que he reseñado, pero tampoco las he puesto a parir y a parir. O sea que, oye, eso viniendo de mí ya es mucho. Hoy le ha tocado el turno a la película española Olvido, producción de 2023, que me ha parecido sospecho, ojo, y no lo sé, pero uno que ve ya muchos, muchos cines desde hace muchos, muchos años, yo sospecho que esta película ha tenido que tener un presupuesto a bien bajo para su desarrollo. Pero, ojo, ojo, esto no es odice para disfrutar de buen cine, no hace falta ser una superproducción, porque también muchas veces lo vemos tanto por el canal como por el blog, superproducciones que las pinchan directamente y caen en el saco del olvido rápidamente, mira, Olvido, nunca mejor dicho. Esta, Olvido, tiene un trasfondo, un fondo bastante interesante, muy interesante, que trágicamente, tristemente, durante las últimas semanas se ha vuelto a poner encima de la mesa y se ha hablado mucho, muchísimo de este tema. Yo la verdad es que no había oído hablar nada, o casi nada, si acaso un poco, pero no mucho, de la riada de Valencia de 1957. Yo viví la riada de Badajoz de 1997, que fue un noviembre también, pero en este caso, la de Valencia de 57, que es donde me quiero centrar, porque enseguida me pongo a hablar de otras cosas, con un turía desbordado que dejó 81 fallecidos. A raíz de este triste y desgraciado hecho histórico, que desgraciadamente, vuelvo a decir, se ha repetido hace muy pocas semanas, cuando estoy haciendo esta reseña, cuando estoy haciendo esta entrada, pues a raíz de la del 57, se desarrolla un thriller, una película de cine policíaco, que se llama Olvido. Olvido, como os decía, recrea bastante bien la riada de Valencia del 57, o mejor dicho, o mejor dicho, las consecuencias que tuvo. Después, muy interesante, ya voy avanzando en el epílogo, en el cierre de la película, en el final de la película, vamos a ver imágenes, fotografías reales, y la ambientación, más o menos que nos meten al principio, de inicio, es bastante buena, ¿vale? Bastante buena en cuestión de lo que es el tema de la riada, nos lo explica muy bien, todo lo que ocurrió, todo lo que pasó, aunque en el tema ambientación, siempre me ocurre con este tipo de películas o series, que los veo como muy bien vestidos, muy impolutos y muy bien peinados y afeitados. Pasado una riada y allí, bueno, pues, la verdad es que nadie se pasea por allí con sus mejores alas, ¿no? Y el que está por allí debería estar, por lo que hemos visto, además, trágicamente, vuelvo a decir, estos días atrás, estas semanas atrás, sucio de arriba abajo, o lleno de barro. Y esto es inevitable. Y esto es un dato que no solamente he visto en esta película, ojo, ¿eh? Que no es criticar, es referir. Pero es un dato que me suele chirriar y también lo he visto muchísimas veces en otras series españolas de estas que se refieren a hechos pasados, ¿no? De estos de los 60, 70 u 80, hubo una bastante famosa, que no quiero nombrar aquí ahora, pero que estuvo muchas temporadas en antena en televisión española, y iban prácticamente impolutos y de marca. Entonces, estas cosas en la ambientación me suelen chirriar mucho. Vamos al grano porque es que yo me pongo a hablar y me quedo solo. Pero, ¿qué tenemos en la narrativa de Olvido? Tenemos a Olvido Granel, una joven periodista que busca la verdad sobre la riada, sus consecuencias, sus causas, cómo está la gente, hacer un artículo que llegue huyendo de los que le quieren colar, pues, en la dirección de su periódico. Que lo que quieren es que hable de noticias buenas, de lo maravilloso que es todo, etcétera, etcétera. Que eso no, claro, hay quien se lo crea. A pesar de lo que su jefe, que también es su suegro, aunque ella está viuda, le pide, le dice, haz esto, olvido, haz esto y tal, ella, pues, prefiere ir a pie de calle, junto a uno de los fotógrafos de su periódico, preguntar, ver, indagar. En una de estas secuelas detrás de un cordón policial, militar, para descubrir una serie de cadáveres jóvenes, que parece que son de la riada, aunque pronto se dan cuenta de que los cuerpos presentan cicatrices recientes en el abdomen. El sargento Joaquín, que es quien estará a cargo de la operación por la zona, resulta que conoce al joven fotógrafo y le presenta al fotógrafo a olvido. Y a raíz de ahí, tienen la oportunidad de fotografiar los cuerpos, aunque la desaparición del fotógrafo hará que el sargento y la joven periodista, pues, se unan primero en su búsqueda y después en las pesquisas sobre los cuerpos mutilados. Pronto, pues, todo se va a complicar cuando los altos mandos quieren quitar al sargento de la investigación, que en una subtrama, por cierto, tiene que lidiar con la enfermedad de su hija, que está postrada en una cama por una afección pulmonar, y la propia olvido tiene sus propias presiones y sus propias movidas. Y todo parece indicar que están detrás de una secta religiosa, esotérica, incluso satánica, conformada por cabras en bicicleta, hombres de negro, con cabardina y sombrero Humphrey Bogart, lo cual, bueno, pues, en la España del 57, no me acaba de entrar por el ojo, y curas metidos por medio hasta el cañote. Después de un metraje de una hora y veinticinco minutos, que es lo que dura la película, llegamos a un final donde se precipita todo, ¿vale? O sea, vamos en barrena, vamos puesta abajo rápidamente, creo que demasiado rápido, dejándote un poco helado. El final es un poco frío. Y es que resulta que todo giraba en torno al tráfico de órganos en la Valencia franquista del 57, con un doctor loco, que era precisamente el que trataba a la hija del sargento, por medio, y Peña operando en un local semi-abandonado. En fin, como dice el cierto youtuber muy famoso, la hipotenusa. En definitiva, pues, a pesar de que algunas actuaciones me han parecido un poco exageradas, sobreactuadas, y que pierde ritmo, fuelle en los últimos veinte minutos, Olvido no deja de ser una película que se deja ver dentro de lo que cabe, como una buena fotografía, y yo sospecho, repito, con un bajo presupuesto. Yo hubiera hecho una serie de dos o tres capítulos, yo hubiera explotado un poco más el tema de la riada, el tema del marido de Olvido, o el día a día del personaje principal, que sabemos que es madre porque la vemos dos minutos como un nene, pero que podría haber pasado también como viuda sin tiempo a niños, porque no hubiera tenido niños, y no hubiera pasado nada. Y también hubiera colado el tema de por qué los mandos no querían a esa gente humeando, o ahondar más en el tema de la iglesia, y la sexta sabia nueva, que se explica todo en un minuto y medio, pero en fin. ¿De nota qué nota le pongo? Pues yo de nota le pongo un cinco raspados, y la dejo a vuestra entera elección. Ya me diréis que os pareció a vosotros, yo lo voy a dejar por aquí, Olvido. Agradeceros de corazón, por cierto, que estéis ahí, se nota mucho en el día a día. Y antes de irme, os voy a dejar por aquí un vídeo que yo creo, creo que es de vuestro interés. Decidme adiós, porque yo, yo me voy. Nos vemos. ¡Gracias!